Hola que tal mis queridos damar televidentes, esto es damar tab y estamos hablando de lo que se llama Pues esto es más bien una pequeña apertura de cartas con esto que es nada más que menos que Se llama Megateen de Yu-Gi-Oh! 2016 y como ven tiene estas cartitas, bueno en especial esta Que pues es una carta que yo toda mi vida, toda mi infancia quise pero nunca pude tener Entonces vamos a hacer esta pequeña apertura, el canal ya hace mucho quería traer aperturas de cartas Pero no había podido porque no tenía la cámara, pero pues ahora ya tenemos la cámara Y vamos a comenzar con esto, es un poquito difícil hacer esto porque yo todo lo veo más bien sobre otra pantalla Y no directamente a mis manos, pero bueno aquí tenemos este, aquí está el guapo de Kaiba Obelisco de la tormenta de atrás y algunas cartas que la verdad desconozco a los lados Pero bueno ahorita checaremos, realmente son dos cartas que... Dios mío Dios mío es que esto es demasiado para mí finalmente ver a Obelisco en la tormenta Y aparte vienen más cartas, vamos a ver qué cartas vienen Vamos a dejar esto por aquí al lado mientras Vamos a abrir esto, o sea es que es la carta, esta carta la tengo especial cariño a Obelisco Porque yo en mis tiempos pues era mucho de cartitas piratas Y esta nunca me salía, nunca me salía esta carta y ahora tenerla es como de... Dios mío Y aparte obviamente la original porque pues en mis tiempos no había para este tipo de cartas La verdad es que estas cartas eran muy caras la original, a menos según esto Pero a ver, tenemos a Obelisco y a la tormentador ¡Ah! El dragón, esta es también otra carta que le tengo mucho cariño porque fue mi primera carta Es el dragón de los ojos azules, aquí la tienen, si no se ve muy bien Espero, espero este, sacar otra vez una miniatura, Obelisco, el dragón Tenemos al espíritu de los ojos azules, el dragón del espíritu de los ojos azules Esta no la conozco, pero bueno, está padre, está bonita, está bonita Se ve que está muy intensa, muy intensa, son cartas muy raras supuestamente Y ahora estas son las que no son tan raras Que es un Jirigus, el rey Alexander, tampoco lo conozco Pero, pero oye, oye, a mí me gusta mucho colección de este tipo de cartas Y quiero traer sobre todo cartas más bien aportadas de Pokémon Pero antes quiero un álbum para hacer tipo Pokédex Pero para qué digo esto, si en realidad estamos viendo Yu-Gi-Oh! Yo creo que los que ven Yu-Gi-Oh! pues un poco les importa Lo que venga de este... De Pokémon, pero a ver, aquí tenemos otra carta Que es Aether, el emperador, el dragón empoderado o algo por el estilo Esta carta está rara, eh, nunca había visto una de esas cartas Pero también tiene que ver que yo me quedé hasta después de que derrotan a Marik Entonces no sé cómo se usa esta carta Quizá investigue cómo se usa Y por último tenemos al fantasma ogro Y al conejo de nieve Esta me suena, que sí la conozco Cero de ataque, 1800 defensa Muy linda la carta Y tenemos estos sobres Que son tres sobres Megatine Ediciones en inglés Primeras ediciones, lo cual no está mal Entonces vamos a abrir uno por uno Al cabo que apenas van tres minutitos Vamos a ver Les digo, yo no sé mucho de cartas Yu-Gi-Oh! actuales Pero de las viejitas Pues sí que las conozco Ahora vamos a ver la primera Esta es una carta trampa Extinction on Exclude Extinción en, se me fue el nombre en horario Perdón si peleé un poquito con lo que viene siendo el inglés Esta es otra carta trampa Una estatua, un patrón Esta es otra carta trampa infinita Ahora sí que ustedes sabrán Mejor que yo cuáles son Shira en un estilo solo slash Otra carta trampa Me imagino que todas son cartas trampas ahorita Diddy Contract Exchange Me imagino que es para convocar a Diddy Half and Break Todas son trampa Pianísimo Aún no sale ninguna que conozca Realmente yo lo compré más que nada por obelisco Esta es Pendulum Reborn Creo que no lo alcanza a ver bien A ver, esta es una Esta es un monstruo Que bonita carta Están muy padres Lo que vienen siendo los diseños La otra es Tatsunoko Está bonito, está bonito Números Oh, Utopía Esta sí que la vi en el anime Yu-Gi-Oh! Sexal Números S39 Utopía Oh, wow Esta sí me gustaba Cada vez que lo invoqué Utopía Bueno, bueno Esta ya es otra Para una buena colección Great Raptor Singing Glanius Y Backup Rider Performable Trump Girl Ignite Square Vamos a irnos un poquito más rápido Porque no tenemos Pot of the Forbidden No tenemos suficiente memoria en la cámara Y Demon Esplacioso Oh, muy bien Vamos a abrir el otro sobre Rápido Todavía llevamos 5 minutos Y creo que solo alcanza para Orale, son un buen de cartas Solo alcanza Había una muy cañona al final Solo alcanza para 11 minutos La memoria ahorita A ver, otra vez Extinction Ignite Gallant Tenemos a DeskBot006 Espero que se alcance a ver bien DeskBot007 Ok Bad Lock Blast Performance Trick Clown Esta que dice Extra Buck Esta Otra vez My Spectre Raccoon Esta me gustó Wow Esta Scarlet Red Dragon Arc Fiend Oye, esta se ve increíble Me gustó un buen Aquí tenemos Fluffal Mouse Por aquí Super Heavy Samurai Drum My Spectre Sonic Ya la dejé de traducir Porque si se oye medio feo Luego mi inglés Performable Lizard Law Lizard Draw Creo que ya la habíamos visto Red Raptor Skull Eagle Red Raptor Return Y Super Heavy Samurai Esta se ve Ah no Tiene mucho Pero Tiene poco ataque y defensa Supongo que su efecto De ser muy poderoso Para tener tanto nivel Y el último sobre Me gustaría que saquerían Unas que ya conociera Porque Porque es que veo muchas Y la verdad Muchas no sé quién es Super Soldier Revealed Wizard Buster Destruction No Destruction Sword Bubble Barrier Barrier O Barrier Performable Blowhopper Grand Horn Of Heaven Pendulum Rising Performable Elefamer Esta es Ay My Spectre Tornado Este My Spectre Ya me gustó Esa carta Wow Ice Revealing Dragon Esta se ve Muy intensa Que bonito diseño Tiene tanto brillo Que a veces es un poco Difícil verlas Pero Pero Que bonitas cartas La verdad es que Los diseños de Yu-Gi-Oh Wow Esta también Oh Que dice Diddy Wave Oblivion King Caesar Ragnarok Oh Que nombres tan largos Pero wow Esta se ve que es una buena Carta No tengo ni idea De que cartas son Edge Ip Chain Riesbel The Summoner Magma Dragon Me recuerda un poco A Camport Kyoto Waterfront Dynamic Powerload Dynamic Más bien Y Score The Melodius Diva Pues Estas han sido Las cartas Vamos a ver Rápidamente Vamos a buscar Es que es todo un deck Es todo un deck Lo que viene aquí Pero quiero buscar En especial Una que vino Para mostrar al final Las cartas O sea que para mi Son Pues me gustan Más que nada Por lo simbólico Bueno tenemos A número S39 Utopía Que ese no es tan tanto Pero si que me gusta Pero lo que es Estas dos Incluso esta creo que Si la llegué a ver En el anime Pero estas dos O sea son De mis cartas Favoritas Esta fue mi primera carta Y esta fue una carta Muy codiciada De mi niñez Y ahora tenerla en original Es como wow para mi Pero bueno Hasta aquí la vamos a dejar Mis queridos amartalavidentes Espero que les haya gustado Esta aperturita de cartas Espero traer muchas más Si es que les gusta Den su like Por favor Que eso es lo más importante Abajo les dejo Mis redes sociales Por si quieren Pues apoyarme Y entrar a este nuevo contenido Que se está subiendo Poco a poco al canal Den like Comenten Compartan Que no cuesta nada Y yo los invito a suscribirse Los que no lo hayan hecho Para apoyar este canal Y nos vemos en la que sigue Bye